¡Papá, papá! ¡No me pides el asesor! ¡Pero, mijo! ¡Probar el nuevo certech! ¡Recomendado por el doctor Arceaga! ¡Probarlo! ¡Sí, probaré, papo! ¿Qué tal es? ¡Es delicioso! ¡Yo mismo lo tomé! Bueno, ya me voy, papo, ¿eh? ¡Veo el sol! ¿Cómo te fué? ¡Mira, papi, mi pepa! ¡Me fue increíble! Por eso yo a todas las personas les recomiendo que tomen este ingrediente ¿Sentés? La única y nada fórmula formulada para que sus músculos crezcan y crezcan sin parar ¡Comprenla! Díganle a sus padres